El Ejército Nacional, la Décima Brigada, Unidad Orgánica de la Primera División, en coordinación con la Policía Nacional, logra la captura a un sujeto que se transportaba a bordo de una moto reportada como Hurtada. El hecho se registró en un puesto de control instalado frente a las instalaciones de la Policía Nacional del municipio de Crubaní, cuando un hombre identificado como José Daniel Miraya Abreu, de nacionalidad venezolana, se movilizaba en una motocicleta azul marca Suzuki modelo 2004. Al solicitarle la señal de par, el joven de 22 años, quiso emprender la huida siendo interceptado por militares del Batallón Especial Energético y vial número 3, Coronel Pedro Fortul, quienes al verificar la placa de la moto EFJ69A, en coordinación con la Policía Nacional, pudieron determinar que aprecía como Hurtada en las bases de datos centralizada al Registro Único Nacional de Tránsito RUM. Por tal circunstancia, el conductor oriundo del Estado de Zulia y de Ocupación Oficios Barrios, fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía Local de Crubaní en el departamento del Cesar, por el delito de recepción. Asimismo, la motocicleta fue inmovilizada para los trámites respectivos que permitan ser entregada a su propietario.